Esta película es una gran cacería, con la única diferencia de que las víctimas, en lugar de ser pájaros o conejos, son personas. Y las armas que utilizamos, simples e inofensivas cámaras y micrófonos. Buscamos los mejores escondrijos y cuando aparece la víctima, la asaltamos. Provocamos una situación absurda y a través de nuestras cámaras ocultas, observamos sus reacciones, que como ustedes van a ver, son de lo más divertido. Pero falta algo muy importante que conviene que ustedes sepan. Un momento, por favor. Juro por mi honor, y con la mano sobre la Biblia, que todo cuanto van ustedes a presenciar es rigurosamente auténtico. Aquí no hay trampa ni cartón. Cuando queráis. Para que vean ustedes hasta qué grado puede llegar la bondad de la gente, lo primero que hicimos fue acortar el cable de un teléfono público. Utilizamos como gancho a un enanito. Y una vez convenientemente trucado el aparato, colocamos a un falso paralítico ocupando el teléfono de la parte trasera. Y a esperar la primera pieza. Aquí está. ¿Me podían para esa cabina para llamar por teléfono? No, porque... ¿Se lo marco? Sí. Ven, teléfono, dígame. Uy, que bajo está esto, ¿no? No, 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 meten ni con para arriba, por si no, no llego. Ah, vale. Se lo marco primero y ahora le decimos. ¿Dígame? No, no. Muy bien. Muy bien. Gracias.